que la cantidad de víctimas ascendería a 25. Ella se habla de 25 fallecidos por esta explosión en un hotel de Cuba. Enseguida hablamos, pero nos ubicamos ahora con la información, Pau, y ponemos la lupa en Uruguay, y cuando hacemos zoom, 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 a la pareja presidencial. Así es, a la pareja presidencial nos vamos a Uruguay porque anoche se conoció la noticia confirmada por los medios más importantes de ese país que tiene que ver con la separación justamente del presidente de Uruguay, de Luis Lacalle Pau y de su esposa, Lorena Ponce de León. Confirmada la separación de esta pareja presidencial de América Latina, acá no más, Uruguay. Bueno, ellos están juntos como veníamos hablando y por eso, Vivi, planteabas vos si era un fracaso o no después de tanto tiempo de casados. Se casaron en 2000. 22 años de casados juntos. 22 años de casados. Es un montón de tiempo, pero ya habían estado separados. En el 2011 tuvieron una corta separación de cuatro meses. Ellos mismos incluso hablaron de este tema. Es una pareja que se mostró siempre junta durante la presidencia de Lacalle Pau. Incluso ella tomando participación en las acciones de gobierno con algunos programas. En la prensa uruguaya remarcaron ayer por la noche que Ponce de León, de todas maneras, iba a seguir frente a algunos programas que está encarando y relacionado con los emprendedores a pesar de esta separación. Pero también estuve haciendo algunos sondeos y ya se parece que va a abandonar la residencia presidencial teniendo en cuenta esta separación que se produjo con el presidente Luis Lacalle Pau. ¿Se habla de terceros en Discord o eso? ¿O todavía no se menciona nada de eso? No, no. El fantasma de la China. Y bueno, ellos entiendo que van a ser muy cuidadosos también. Tienen hijos en común. Exacto, tres hijos en común. Es muy poca la información que hay con respecto a los motivos de la separación porque bien sabemos que en los ámbitos gubernamentales siempre se tiene mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Y ya de por sí es una noticia muy importante que hayan confirmado una separación. Bueno, hay que ver que también no debe ser simple ser la mujer de un presidente. El desgaste del poder, del tiempo. Del no estar, de cuando estás molido porque tenés que hacer mil cosas. Bueno, no es simple. Y tenemos varios ejemplos acá en la Argentina. Recuerden con Carlos Menem, ¿no? La separación de su lema. Es cierto, es verdad, es verdad. No es simple, pero bueno, como dice Pau, ya el hecho de haberlo confirmado es toda una decisión que debe haber sido muy hablada. Exacto. Además, se conocen hace muchísimo tiempo. Se vieron por primera vez cuando ella tenía 16 años después se volvieron a reencontrar después de un tiempo. Estuvieron compartiendo un asado con amigos en común y seis meses después él le propuso matrimonio. Así que llevan juntos toda una vida, podría decirse. Muchísima intimidad en esa pareja. Se deben conocer, por supuesto, también un montón. ¿Qué te parece? Y por eso, bueno, también fue un bombazo anoche, en plena gestión, además, porque la calle Pau está dentro de su gestión de gobierno, este anuncio que es confirmado por los principales portales de Uruguay. Por lo tanto, podríamos decir que no es un rumor. No, no, no. Ya está confirmado. Ahora, qué injusto, ¿no? Porque la imagen de la calle Pau es muy positiva, es muy positiva, pero a nivel personal está atravesando un momento complicadísimo, ¿no? Es simple separarte mientras sos presidente, mientras tenés tres hijos en común, o sea, genera un caos familiar eso, ¿no? La redistribución, qué vas a hacer, dónde te vas a vivir. Exacto, y van a tener que ver también cuál va a ser el rol que va a tomar ella si sigue frente a estos programas que ya confirmaron que sí, que va a seguir activa dentro de la gestión del Partido Nacional, pero de todas maneras, hay que ver también cómo se articula esa relación entre ellos dos. Suponemos que, por supuesto, todo va a marchar bien porque tienen tres hijos en común, porque evidentemente fue una decisión de ambos también comunicar esta separación, pero bueno, es algo que impacta también en la escena política, podríamos decir. Sin lugar a dudas. En un ratito vamos a ampliar. Tenemos que compartir información de lo que está sucediendo.